La verdad que muy amargado, creo que no merecíamos este resultado, pero bueno, si la gente lo decidió así, por algo debe ser. Algo no habrá gustado o no hicimos las cosas bien. Yo creo que lo que más me jugó en contra es no ser nacido en Beruti, o sea, no ser local, pero bueno, eso habrá más. A lo mejor, eso es uno de los puntos. El tiempo dirá si la gente se equivocó ahora o hizo bien, eso no te lo puedo decir hoy. ¿Qué es lo que le dejas a Beruti? Yo creo que un montón de gestión, un montón de obras, y un crecimiento, el crecimiento más importante de los últimos 4 años. Pero bueno. ¿Y de la gestión qué es lo que más resaltás? Todo lo que se hizo en salud. Y bueno, y la obra de gas, que también fue... O sea, todas las obras son importantes para uno o para otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que no merecíamos este resultado. ¿Vos pensaste que iba a estar más parejo? ¿Cómo la veías vos en la previa? Sí, no sé si ganando, pero no con este resultado. No con tanta diferencia de voto. ¿Cómo queda la delegación? Sí, totalmente ordenada. Yo creo que... Bueno, yo la recibí bien, no puedo decir nada de cómo la recibí, y la voy a dejar igual o mejor. Me parece que la gente eligió a un hijo de la localidad de Beruti, que es Daniel Espina, un candidato en la cual ha vivido siempre en Beruti, y bueno, es la primera vez que elige, y siempre ha tenido Beruti delegados elegidos por el intendente, y que no han sido nativos de Beruti. En este caso la gente pudo votar, pudo elegir, y creo que eligió a una persona a la cual ellos le dieron el respaldo a través del voto, contundentemente. ¿Y tu performance? No, o sea, yo... Esto es un desafío mío, que fue que lo hicimos a pulmón, nadie nos bancó económicamente, nadie nos puso plata, no compramos votos, no compramos voluntades, no pagamos nada, solamente hicimos una campaña lo más campechana posible, y lo más humilde y transparente. Es una realidad. O sea, acá lamentablemente, últimamente la política se maneja de otra manera, que yo no la sé manejar. ¿Se la esperaba? Sí, no. Pensaba que iba a ser más justa, que iba a ser más pareja, más pareja con el delegado. La teníamos ganada. No, no, yo no decía nada, no decía nada. Que sea lo que Dios quiera, decía yo. ¿Y él quería? ¿Estaba convencido? Sí, 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 sí. Nosotros no, pero él sí. ¿Y por qué usted no quería? Porque no, porque es mucho compromiso esto, querido. Después vienen las... Lo que pasa, ahora lo vamos a tener menos. Pero bueno, eso es eso. ¿A él le gusta? Que se arregle. ¿Qué consejo le daría? Y que sea honesto. Que sea honesto con todo.